La casa de los famosos México fanáticos le dicen a Poncho de Nigris que casi no subió de seguidores en Instagram y explota. Además, le dicen otra vez a Wendy Guevara que no comparta ningún premio. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que Poncho de Nigris pensaba que había subido bastante en seguidores. No obstante, los diferentes fanáticos le reiteraron que no era así y que solamente había subido 500 mil. Mientras que Wendy y también Nicola prácticamente rebasaron un millón de seguidores solamente con su entrada. Por este motivo, Poncho ya sabe que no es tan fuerte como él pensaba y prácticamente dijo que se empinó. Puesto que él pensaba que de alguna manera su popularidad crecería o que estaba más fuerte en números. Pero con esto se ha percatado que no y al mismo tiempo le han gritado a Wendy Guevara que bajo ningún término comparta absolutamente nada. De esta manera, fue una amiga cercana de Wendy llamada Monse que le dijo que no compartiera el premio bajo ninguna circunstancia. Y posterior a eso le mencionaron que el día de mañana irá Manuel Turizo. De esta forma, se han informado quién creció en seguidores, quién no, quién tiene posibilidades de seguir adelante y también de que el premio solamente le corresponde a una persona. Pues aparentemente, los fanáticos de Wendy y de Nicola no planean que ellos compartan ningún premio con alguien que no sea de su familia. Pues si bien hay fanáticos del Team Infierno, también hay fanáticos que solamente apoyaron a Nicola y a Wendy y momentáneamente hacían tregua con el Team Infierno porque la apoyaban. Pero ahora que ya prácticamente todos están en la final, ya no necesitan de un Team Infierno o simplemente nunca han pertenecido a él. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones. ¡Gracias!